Bien, la, digamos, no reapertura, sino la continuidad de la paritaria salarial, ya que hasta la justicia reconoce que no se ha realizado la paritaria 2015, toda vez que se citó para el 9 de diciembre del 2014, y luego no hubo una nueva convocatoria a paritaria, lo que hubo reconocido por el Ministerio de Trabajo son reuniones técnicas. Pero, ya lo dice la ley, las reuniones técnicas no son vinculantes. Esto ha sido una decisión del gobierno provincial, unilateral, y, bueno, a ver, nosotros estamos ya detrás de esto, tenemos problemas muy serios con nuestra obra social, IOMA, que nos cobra la cuota obviamente todos los meses, pero que no está prestando el servicio por el cual no se está cobrando. Esto, sumado, bueno, ya a los 9.000 pesos que venimos reclamando desde diciembre del año pasado, el blanqueo salarial, de una buena vez tenemos que empezar a hablar del tema del blanqueo salarial. Hoy por hoy, el 48% del sueldo solamente es básico antigüedad, el 52% son sumas en negro, es decir, no están dentro de la ley. Por esto es por lo que estamos reclamando. Y hay un principio fundamental y básico que es lo que nos ha llevado a esta situación, es lo que ha hecho que el paro en el día de hoy en el partido de la costa esté por arriba del 80%, por lo menos en lo que va de la mañana, y es que tenemos más de 20.000 compañeros en la provincia de Buenos Aires que llevan más de 6 meses trabajando sin cobrar su sueldo. Esto es grave, si bien en muchos casos hay errores. En la escuela, en realidad, el error está en la administración central, ya que no está trabajando como debiera hacerlo por, digamos, recortes presupuestarios de la dirección general de Juega. Así que bueno, por esto es por lo que hemos convocado en el día de hoy.